La bendición que se da aquí para consagrar o purificar la casa o el cuarto ha sido útil por un sinnúmero de años y por medio de ella muchos han recibido en abundancia. Puedes colocarte o visualizarte en la habitación principal de tu hogar, pronunciar las palabras que a continuación escucharás o simplemente escucharlas con atención. Comencemos. En esta casa hay solo una presencia, la presencia de Dios. Lo bueno. Aquí no puede entrar ningún mal. Dios, lo bueno habita aquí. Cualquiera que entre sentirá la presencia divina de lo bueno. Aquí hay solo una presencia, la presencia de la vida. No se ve la muerte ni se teme de ella. Solo hay vida. Todo temor se desecha. Cualquiera que entre aquí sentirá la presencia de la vida pura y bendita de Dios. Aquí hay solo una presencia. Aquí hay solo una presencia, la presencia de la verdad. Nada falso puede entrar. En esta casa no se encuentra el engaño ni la envidia, ni los celos, ni el egoísmo. Se desecha todo pensamiento falso. Cualquiera que entre aquí sentirá la presencia de la verdad. La salud y la vitalidad llenan este hogar. No hay lugar para la enfermedad o la debilidad. La fuerza y la energía divina se manifiestan en cada ser viviente que habita aquí. Cualquiera que entre aquí sentirá la presencia de la salud y la vitalidad divina. Cualquiera que entre aquí sentirá esta presencia bendita y pura de Dios. En esta casa se aposienta la paz y la armonía. Aquí yo vivo en la presencia de la paz. Ningún pensamiento de inquietud o discordia puede entrar. Ninguna irritabilidad, ningún temor. La presencia de Dios es paz. Cualquiera que entre aquí sentirá la presencia de la paz. En esta casa se aposienta la prosperidad. Ningún bien me faltará. No hay falta de satisfacción. Cualquiera que entre aquí sentirá complacido, contento y próspero. En esta casa se aposienta la belleza. Aquí hay solo una presencia. La presencia de lo bello. En Dios existe toda la belleza espiritual. Esta casa está glorificada por su bendita presencia. Cualquiera que entre aquí sentirá lo bello de toda cosa santa y perfecta. Aquí hay solo una presencia. La presencia de la sabiduría. La necesidad, la necesidad, la ignorancia, la duda y la superstición son desechadas. Dios, que es todo sabiduría. Dios, que es todo sabiduría, habita aquí. Yo vivo y me muevo en la presencia de la sabiduría. Aquí hay una sola presencia. La presencia del gozo se manifiesta por todas partes. Ninguna pena puede entrar. La pesadumbre se desecha. Aquí habita el gozo del Señor. Por tanto, yo abundo en alegría. Cualquiera que entre aquí sentirá la presencia del gozo. Aquí solo el amor se aposenta. Llenando todo el espacio de esta casa. Dios es amor y el amor habita aquí. Todo testimonio de cólera, de aborrecimiento y de venganza es desechado. En el amor yo vivo, me muevo y tengo mi ser. Cualquiera que entre aquí sentirá la presencia de su amor. En este hogar, la serenidad y la tranquilidad reinan en cada rincón. Cada habitación está impregnada de una calma profunda y reconfortante. Ningún pensamiento de inquietud o ansiedad puede penetrar estas paredes. La paz de Dios llena este espacio y cualquier persona que entre aquí experimentará una sensación de calma y de bienestar. La luz de la sabiduría divina ilumina cada aspecto de esta casa. Aquí no hay lugar para la ignorancia o la confusión. Las decisiones se toman con claridad y discernimiento, guiadas por la sabiduría infinita de Dios. Cualquiera que entre aquí sentirá la claridad y la comprensión divina. La abundancia y la prosperidad fluyen libremente en este hogar. No hay carencias ni limitaciones, solo plenitud y satisfacción. Cada necesidad descubierta con generosidad y gracia. Cualquiera que entre aquí sentirá la presencia de la prosperidad y la abundancia divina. La belleza y la armonía son evidentes en cada detalle de esta casa. Todo está en perfecto orden y balance. En esta casa solo se refleja la belleza divina. Aquí la armonía es palpable y cualquier persona que entre aquí sentirá la serenidad y la belleza que emanan de cada esquina. El gozo y la felicidad resuenan en cada rincón de esta casa. Aquí la tristeza y el dolor no tienen cabida. La energía pura de Dios se manifiesta en cada momento, trayendo risas y sonrisas a todo lo que entran. Cualquiera que entre aquí sentirá la presencia del gozo divino. En este hogar la protección divina es una constante. Nada negativo puede entrar y todo lo bueno es bienvenido. Las bendiciones de Dios cubren este hogar como un manto, brindando seguridad y paz. Cualquiera que entre aquí sentirá la presencia protectora y el amparo divino. En esta casa el espíritu de la gratitud es una presencia constante. Agradecemos por todas las bendiciones recibidas y por las que están por venir. Este hogar es un santuario de agradecimiento, donde cada alma se siente bendecida y agradecida. Cualquiera que entre aquí sentirá la vibración elevada de la gratitud. Te doy gracias, Dios Padre Celestial, porque tu presencia ocupa esta casa, porque vivo y me muevo en ti, Santísimo Cristo. Gracias, Dios Padre Celestial, porque vivo en tu vida, en tu verdad, en tu integridad, en tu paz, en tu sabiduría, en tu gozo, en tu prosperidad y en tu amor. Gracias, porque todos los que entran en este hogar sienten tu presencia. Gracias, Dios Padre Celestial.